No basta solo con el físico voluminoso, son las habilidades y la inteligencia las armas que intervienen en el desarrollo de un luchador. Y fueron precisamente estas las que demostró Vanessa Zacarías en los entrenamientos. Estaba ya en su disciplina, solo faltaban los combates en la lona. Yo creo que es uno de los deportes que más disciplina nos exige en todo, siempre. En lugar que te pares, mientras estés involucrada en la lucha, tienes que ser siempre muy disciplinado. Nuestros entrenadores nos cuidan mucho la imagen del luchador, siempre. Porque antes era como un deporte catalogado como de cholos o así. Entonces mis entrenadores siempre han cuidado que eso cambie, que tengan catalogados que siempre los luchadores son los mejores. Y entonces para eso es siempre disciplina en todos lados. Disciplina es uno de nuestros principios. Desde el llegar cinco minutos antes del entrenamiento, estar ya con las zapatillas puestas, con el atuendo para entrenar. Salir, como ella estuvo en el proyecto de aquí del CODE actualmente está. Salir del entrenamiento matutino, bañarse, desayunar, asearse, irse a la escuela, comer. Y una vida deportiva muy ajetreada, ¿sí? Que tienes unas pausas de descanso muy mínimas entre que salen las 3.50 y a las 5 ya tienen que estar otra vez entrenando. Meterse de lleno a los entrenamientos, a la dieta, al estudio, no faltar. Obviamente sí es muchísima disciplina la que se necesita y no todos lo tienen, pero poco a poco se van llevando. O sea, los papás, los entrenadores van a uno llevando al atleta. Ella se entrega al cine a la lucha. Normalmente ella sale de aquí a las 7 de la mañana porque va, va, entrena. A las 10 de la mañana se integra a la escuela, en la tarde sale y vuelve, y vuelve a entrenar y regresa a la casa 8 de la noche. Entonces todo ese tiempo, ella es muy disciplinada en ese aspecto, se entrega al 100%. Pero ya cuando te das cuenta que haciendo esos sacrificios te dan frutos, ya es algo que ya lo dejas pasar. Así que, bueno, hay fiesta y no voy, no importa. Entreno, pero yo sé que ese entrenamiento me va a dar un fruto después. Como que ya empiezan a madurar las cosas y te empiezas a dar cuenta que cuando haces bien las cosas, te va bien. No hay fechas de cumpleaños, no hay fechas del 10 de mayo, del día del padre. Inclusive sus cumpleaños de ella se los pasa en concentrados porque son previos a una Olimpiada Nacional. Los últimos 8 años ha sido así. Siempre en sus cumpleaños ella está concentrada. Le vuelvo a repetir ni bodas ni quince, no hay nada. A ella tiene que someterse a lo que es su concentrado, su alimentación, su rutina de ejercicio, por las competencias que vienen. Entonces sí es difícil llevarla, sí es mucha disciplina lo que se ocupa, más que nada. Yo quisiera ayudarle. Me canso porque desde el lugar en donde yo estoy, yo lucho. O sea, yo aquí estoy y la veo luchar y yo me quisiera meter al colchón a ayudarle y todo. Aunque bueno, hasta ahorita ni lo han necesitado, pero la emoción de mamá, de verdad yo quisiera ayudarle. Y yo me pongo de nervios y sudo y me canso físicamente. Yo me canso porque hago tanto esfuerzo como ella tal vez. Quisiera uno querer meterse al colchón de repente, ayudarle cuando ves el rival que está muy complicado, porque ella tiene rivales muy complicadas, muy fuertes a nivel internacional. Y sí se desespera uno y uno se emociona, grita, que es la manera de apoyarles cuando uno está fuera del colchón. Hemos hablado que somos un equipo, siempre lo hemos llevado así. Es atleta, es entrenador, somos los padres de familia, los maestros y todo el equipo de medicina, los doctores, los médicos que hay. Porque si no fuéramos un equipo, creo que sería un poco imposible llegar a donde se llevan a los atletas. Tenemos todo el apoyo de sus padres, tenemos todo el apoyo del CODE ahorita, para jugarla internacionalmente y que llegue a unos Juegos Olímpicos con posibilidades de medalla de oro. Hablando de las lesiones, ella la operaron dos veces en un año, terminando la Olimpiada pasada, la operaron y tuvo una excelente recuperación antes de esta Olimpiada. En un entrenamiento, ella estaba luchando, es entrenar y es luchar, es hacer técnica. Y pues en una de esas, ni siquiera era una competencia oficial, pues se lesiona. Son luchas que se hacen de chequeo antes de alguna competencia y ahí es donde los entrenadores se dan cuenta cómo está. Yo estaba luchando y ya la lucha estaba muy fuerte. Ya por terminar, yo aflojé poquito, entonces me proyectaron. Y a la hora de proyectar, mi pie se quedó atorado en la lona. Entonces yo giré y mi pie se quedó atorado. Entonces fue cuando se lastimaban los meniscos y un poco de ligamento. Entonces me operaron. La primera vez solo fue meniscos. La segunda vez estaba saltando sobre un pie, nada más, y alguien me cayó y se me fue la rodilla hacia atrás. Se me hizo así una palanca hacia atrás. Entonces se reventaron los ligamentos, el ligamento cruzado. Y fue cuando debieron de hacer la segunda operación. Cuando ha salido su operación, es su pregunta al doctor, ¿cuánto me voy a tardar? Porque ya está pensando en el siguiente torneo, ya está pensando en su próxima lucha. Entonces eso es lo que la ha llevado a ella a tener éxito, porque jamás, jamás ha tratado de renunciar. Aún en los momentos más difíciles de su operación, ella lo único que piensa es cuánto tiempo va a tardar para integrarse a sus entrenamientos, su rehabilitación, para ya poder luchar. De hecho, en el regional que fue en marzo, estaban dudosos a ver si entraba. Pero ella por su carácter, por su personalidad, por la misma disciplina, no, yo voy a entrar. Y clasificó la etapa regional y ahí está el resultado, ganó medalla de oro. Mi vida es la lucha. Todo lo que tengo, hasta ahorita, desde hace dos años, me lo ha dado la lucha. Que son viajes, conocimientos, experiencias, maduración. Todo, todo me lo ha dado la lucha. Y es gracias a que yo he sido muy apasionada y muy entregada a lo que hago. Yo creo que esas son las dos palabras que más me describirían. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!